Tengo que hacer un trámite, tengo que hacer un trámite. ¿A qué hora arranca esto? Ya arrancó. A la cola, Salo. A la cola, vamos. A la cola. A la cola. ¿Qué se piensa? ¿Porque es famoso va a venir acá a manejar todo? Es la conmebol esta. Vamos, 57, 58. ¿Quién está? ¿Vos qué haces con esa camiseta? No, hermano, no. Escuchame una cosa. Ustedes le ganaron al santo de Pelé y ahora me vienen a reclamar acá. Yo estoy trabajando por Carlos Sánchez. Mirá que yo te digo una cosa. Yo te anoto en el registro que das manchado para toda la historia. Que das manchado para toda la historia. Yo estoy trabajando a las 3 de la tarde y me tengo que ir. Yo entiendo. Están de las 4 de la mañana. Pero vos venís a reclamar acá. Te hacés no sé cuánto kilómetro para reclamar con esa camiseta. Yo te anoto. Hace cuánto que no llegan octavos de final. Vos venís a reclamar los puntos. No te hagas ningún problema. Andá tranquilo. Yo te hago el reclamo. 59, 60. ¿Cómo estás? ¿Bien? Escuchame. Necesito dirección de rentas. ¿Hiciste el cambio de domicilio? Sí. No, flaco, me figura. Boedo, Bajo Flores, Varadero. No, tenés 200. Cambio de domicilio. Hace una cosa. Tenés que ir a rentas de tu barrio. Tenés que preguntar en el catastro de la dirección. Y después volvés. Yo te anoto el robo del Temuco, lo que vos quieras. Andá tranquilo. Andá tranquilo. Pero acordate de eso. Cambio de domicilio necesito. Gracias, papá. 60, 61. 61. No queríamos arrancar así, pero nos obligan. Nos obligan porque ya directamente se van a gritar los goles. Van a ir los hinchos y van a abrazar a los escritorios. ¿Cómo le va, Carrosa? ¿Bien? ¿Qué necesita, Saro? La gente viene a las 4 de la mañana. ¿Usted qué número tiene? Y yo vine hace un ratito. Yo estoy preocupado, Saro. ¿A cuál entonces? Estoy preocupado. Porque los cajones están mirando para acá. Es para dejar el sobre ahí. No, no sea problema. Hay cajones en todo el lado. Vengo a reclamar por Racing. No, velo. ¿Qué número tiene usted? No, yo no tengo número. Vengo a reclamar por Racing, Carrosa. Está hecho el reclamo por Racing. Vinieron como 500 personas a hacer el reclamo por Racing esta semana. ¿Qué está pasando? Lento el reclamo. ¿Qué está pasando? Lento. ¿Qué pasó? Escuchame una cosa. Los tengo los de Racing. Acá no los aguanto más. No los aguanto más. Son un montón. Son un montón. Son un montón. Bueno, hace una cosa. Te aviso, dale. Te aviso, te aviso. Flavio, vos venís a reclamar por Racing, pero necesitás antigüedad para eso. ¿Antigüedad? Claro, necesitás jugar dos Copas Libertadores consecutivas. Yo acá estoy mirando el registro. Jugaron 66, 67. Después no jugaron nunca más. No, no funciona. No, no anda el sistema, Flavio. ¿Qué querés? Ustedes se ríen, pero pará. ¿Dónde están los expedientes? Tráganme los bibloratos. Yo voy a contar algo.